Así que hemos pasado por todas nuestras herramientas. Te hemos mostrado cómo mezclar tu estuco. Vamos a rellenar algunas brechas. Antes de comenzar a encintar, vamos a querer rellenar nuestras brechas. Este es mi estuco de 45 minutos. No es suave como la seda, es un poco grueso y no necesito uno de esos tazones para retenerlo. La llana es asombrosa, puedes retener más estuco y es mucho más fácil de llevar si lo quieres llevar así. Entonces, básicamente lo que hacemos es pegar un poco de estuco aquí, justo en la brecha del techo. Mientras más puedan poner aquí, es mejor. Esto no se trata de que quede lindo. Esto es sobre ser rápido, no tienes mucho tiempo aquí. Así que pon tu espátula aquí. Vamos a mantenerla ahí y realizar un ángulo de 22 grados. Se llenará esa brecha relativamente muy rápido y simple. Si no está lleno, ve desde arriba, usa el costado de la espátula para empujarlo hacia adentro y luego haces la misma cosa ahí. ¡Muy bien! Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de llenar la brecha con este estuco para que podamos encintar. Este estuco debería estar lo suficientemente rígido para mantenerse en su lugar. Y este es solo un pequeño detalle. Para cuando estemos encintando, no confiemos solamente en nuestro compuesto mojado para mantenerlo todo en su lugar. Si no lo logran la primera vez, inténtenlo de nuevo. Solo regresen llenando por debajo y llenando por arriba, hasta que quede lindo y lleno como acá. Eso será suficiente para nosotros. Usualmente no va a haber una brecha en el techo porque se pone el techo primero. Pero si recuerdas, antes teníamos una espuma de aislamiento en la pared y el cliente quería cubrirla porque estaba preocupado por el humo en caso de incendio. Pero nosotros aceptamos de mala gana cubrir las paredes. Y ahora me enfrento a este desastre. Pero eso es efectivo. Se seca rápido. Y si no hago esto, tendría un gran problema cuando esté haciendo mis uniones. Seguimos rellenando las brechas. ¿Debo moverme rápido? El truco en esto es trabajar con el costado de la espátula. No pongan el estuco de esta manera. Usa el costado de la espátula. Es más fácil para poner estuco en la pared y que se quede ahí. Luego, límpialo de esta manera. Pongan eso bien. Ok, aquí vamos. No queremos nada de estuco en esta esquina que no debería estar ahí. Tómate el tiempo de limpiarlo. Ahora está listo para encintar. Esta brecha es de casi media pulgada. Es bien severa. Si te encuentras teniendo problemas con este tipo de cosas ocurriendo, quítalo y agarra un poco de cinta malla. La cinta malla de fibra de vidrio es algo que deberías tener contigo mientras trabajas. Es un buen pequeño pedazo de cinta para tener en tu caja de herramientas para resolver problemas como este. Generalmente, me gusta usar solo cinta de papel. Mantengo a la mano la cinta malla para una ocasión como esta. Me gusta medir previamente, arrancarlo con el borde de la espátula. Tiene un adhesivo en un lado. Entonces, lo que quiero hacer es ponerlo acá arriba y cubrir la brecha. Muy bien. Quiero lentamente ir pegándolo en la esquina. Sin cortarlo. Lindo y fácil. Ahora, la cinta de fibra de vidrio. Su característica única. La puedes usar para rellenar la brecha y esto te ayudará a sostener mucho más. Ok, no puedes usar estuco regular con cinta malla de fibra de vidrio. No se sostendrá. Cual sea la razón, no soy un químico. Solo sé por experiencia. La cinta malla de fibra de vidrio no se pega bien al estuco. Y se despegará si no usas estuco con endurecedor. Ahora que tenemos eso ahí arriba, volvemos al mismo proceso. Con el costado de la espátula. Recuerda, la velocidad es muy importante aquí. Porque esto ya se está empezando a secar bastante rápido. Quita todo el exceso. Y limpia un poco la parte de abajo. No querrás tener estuco que no necesitas. Agrega un poco de presión. Si tienes un poco de tiempo, trabaja en la unión un poco más. Saca todo el estuco extra. Deshazte de los rasguños. Y si hay algo que no te guste, solo empújalo hacia el techo y estará fuera cuando lo cubras con la siguiente capa. Aquí vamos. Listo para encintar. Si estás disfrutando estos videos, suscríbete al canal. Dale like y lo más importante, escríbenos en los comentarios qué más te gustaría conocer. Nos encantaría mantener en contacto.